Yo no sabía quién era. Bueno, sí, era conocido. Bien, Diego, yo no sabía quién era. ¿Ustedes sabían? Sí, sí, yo sí. Un cumbiero. Ah, perfecto. Sí, a mí me sorprendieron cuando iban tanto él como el Pepo a los de Susana porque eran súper blancos y demás, y me sorprendieron. Ay, qué racista que sos, Lorna. ¿Cómo vas a decir así? No, no es racista. No, pero me sorprendió por el tipo de personaje que era. ¿Los cumbieros que tienen que ser todos negros? Bueno, la mayoría lo son. Igual no tienen nada de malo. Se tienen que ser todos negros. Perdón, perdón, para, para, para. Para que me distrajo primer ano. ¿Cómo fue esta charla? ¿Qué le preguntaste a Selena, Lorna? Si los cumbieros tienen que ser todos negros, porque ella dice que le sorprendió que el polaco y el Pepo eran rubios. Vos, pará, pará, pará. Pero, 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 corrijamos. Morochos, morenos, digamos. Morochos. ¿Y qué dijo Lorna? Que no necesariamente, pero que la mayoría lo son. Y no, y no tienen nada, nada de malo. Así como todos los que cantan gospel son negros en 99,9% y si veo un blanco cantando gospel, me sorprende. Bueno, Lorna, pero hay muchos, hay muchos cumbieros que no son negros. Que no son por ocho. No conozco a Pepo y al polaco, está bien que no sigo la cumbia. Y ahí saltó todo, porque Lorna dijo que todos los cumbieros eran negros. No, yo no dije eso. Sí, Lorna, lo dijiste. No, dije que la mayoría, no todos. Bueno, lo mismo. No, al contrario, dijo que le llamó la atención de que el polaco y no sé quién más eran cumbieros blancos. Dijo eso. Y el Pepo, porque hablaban del Pepo como si fuera tipo cumbia villera y eso. Y entonces me sorprendió que fuera un blanco, pero no tiene nada de malo. Bueno, igual, por más que sean blancos, son las formas en las que lo decían. No, pero porque lo definían como villero y me sorprendió que fuera blanquísimo. Y porque sea blanco que no es villero. Y no sé, no parece, por lo menos. Ay, Lorna. Quizás no sea, pero no lo parece. No, ¿cómo que no? Lorna, Lorna, fíjate que te tenés que afeitar el bigotín. El de Hitler quedó. No, que quizás soy yo que vivo en mi cajita de cristal y no pisé nunca una villa. Entonces no sé quiénes viven en la villa. Simplemente lo veo por televisión. Hay chorros que no te confíes, Lorna, de la gente rubia, ¿eh? Por supuesto que hay ladrones en todos lados. No digan nunca lo contrario. No, en las villas suele haber gente muy linda también, ¿eh? Jo, jo, qué... Sí, sí. ¿Por qué pones esa cara primero? De hecho, creo que Barbie, la novia de... Barbie, la novia de Fernando Burlando, tiene una historia de que era una modelo que salió de una villa.